¿Se espera ampliar la base para este año? ¿Cuántos trabajadores se aglutinen en este momento? Mire, tenemos 2.200 trabajadores, que es el personal sindicalizado, de ahí el personal de confianza y directores y subdirectores. ¿Esperante es buena relación para lo que resta del año, lo que resta del gobierno? Sí, mire, tiene que mantenerse esta comunicación porque precisamente la semana pasada tuvimos una reunión en la Junta de Conciliación y Arbitraje con motivo del contrato colectivo de trabajo. Estamos en revisión salarial, entonces en este periodo, pues normalmente, tanto para ellos como para nosotros, es conveniente mantener esa comunicación y evitar que se vayan a romper el diálogo y se compliquen las cosas. ¿Cuándo tienen de fecha límite? Tenemos todavía dos meses, tenemos febrero y marzo, a finales de marzo debemos de estar concluyendo las pláticas, estamos iniciando, apenas es la primera audiencia. La siguiente va a ser el día 10 de febrero, la próxima semana. Pero no todo se platica en la Junta, pues normalmente son los trámites y todas las pláticas se llevan por fuera de la Junta. ¿Los principales puntos que demandan? Pues es un incremento directo al salario porque nos corresponde en este año, nos corresponde revisar las dos cosas, salarios y prestaciones. Es un incremento del 10% y un 10% con respecto al programa de homologación que prácticamente ese dinero ya está etiquetado, ese se consiguió el año pasado en la Cámara de Diputados y 40 cláusulas que van a mejorar tanto de relación laboral como de prestaciones económicas. Entonces todo eso es un paquete del contrato colectivo de trabajo y un incremento directo al salario. ¿Cuál es la primera respuesta del COPAO a esto? Bueno, normalmente, pues esto ya lo sabemos, que normalmente a todos dicen que no porque al inicio del año no está definido muy bien el presupuesto del colegio, se está esperando y justamente bajo esos argumentos anteriores nosotros no ahorcamos tanto la negociación poniendo los límites en el inicio de año porque el contrato es vigente el primero de febrero, pues entonces a partir de ahí ya todo lo que se negocia debe ser retroactivo. Bueno, pues tenemos, estamos conscientes de eso y pues vamos a esperar. Ahorita a todo, a todo dicen que no porque todavía el presupuesto está por definirse. ¡Gracias! ¡Gracias!